Conciertos girando por salas Normas de comunicación En tus canales y demás medios, mencionas siempre los conciertos de girando por salas como Concierto GPS En nuestra web, en el apartado de prensa, encontrarás todos los logos El de GPS, el de INAEM y una plantilla genérica para elaborar todas tus comunicaciones Un único concierto de GPS Utiliza siempre de forma visible el logo de GPS El hashtag Nos vemos en las salas y el logo de INAEM Varios conciertos, no todos de GPS Deberás usar el logo de GPS al lado de los conciertos que se han de girando por salas Material promocional pagado con la ayuda de promoción discográfica Aquí deberás utilizar el logo de GPS y el de INAEM con el texto financiado por Importante, todo el material deberá tener la aprobación de Wifi o Promusicae Y si tienes cualquier duda, escríbenos Hasta la próxima